Bueno, buenos días. En principio quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación esta mañana aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Y también agradecer la presencia de Bartolomé Molino, vicepresidente de la Federación Murciana de Fútbol, que el acto de esta mañana va a consistir en la firma de un convenio para la entrega de una donación por parte de la Federación Murciana de Fútbol, las tres desfibriladores para el intento de Abarán. Le voy a hacer la palabra a Bartolomé, que será el que nos explique mejor en qué consiste esta iniciativa. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, para nosotros es un placer estar aquí y sobre todo por una acción como esta, la entrega de los desfibriladores para las distintas instalaciones deportivas de Abarán. En primer lugar, decir que cuando, a raíz de los accidentes cardíacos que se producen en distintas instalaciones, evidentemente la Federación de Fútbol de la región de Murcia decide que todos los equipos federados, todos los componentes de la federación, de alguna forma actúen en instalaciones cardioprotegidas, o sea, en espacios cardioprotegidos. Por lo tanto, esa decisión la traslada a Junta Directiva, la Junta Directiva lo aprueba por unanimidad de todos sus miembros y automáticamente se eleva a la Asamblea General. La Asamblea General también la aprueba y se decide destinar el beneficio de esta federación de los siguientes cuatro años, precisamente, a dotar con esos desfibriladores a todas las instalaciones deportivas en las que se practica ese deporte. Evidentemente, eso no solamente va a beneficiar al mundo del fútbol y fútbol sala, sino que va a beneficiar también, evidentemente, al resto de deportes, tales como baloncesto, balonmano, voleibol, etcétera, etcétera. Pero no solamente a ellos, también al usuario particular que acude a esas instalaciones y, como no, evidentemente, también a aficionados y al público que cada semana está haciendo uso de esas instalaciones. La inversión es una inversión muy importante, o sea, la apuesta que hace la federación es muy importante y el esfuerzo realizado es tremendo, por una razón muy sencilla. Estamos hablando de 350 desfibriladores y una inversión de más de 600.000 euros. Como hemos dicho anteriormente, eso va a hipotecar a la federación en el sentido de que todo el beneficio que podamos sacar en los próximos cuatro años van a ir destinados a esto y para eso tenemos que trabajar todo mucho, pero yo creo que el tema lo merece. Bueno, en cuanto a la parte del ayuntamiento, ellos se tienen que encargar un poco de la formación porque la legislación realmente no lo exige, que así sea que haya cinco personas que puedan estar debidamente formadas para poder utilizar esos desfibriladores y, evidentemente, bueno, creo que lo harán a través de Protección Civil o cualquier otro organismo y la federación también está intentando colaborar de alguna forma para que haya otro tipo de organismo que pueda colaborar en esa formación. Nada más, me parece que ellos van a ser seguros que buen uso y creo que la apuesta que se hace es evidente que se hace por la vida. Creo que lo más importante en esta vida es precisamente eso, en el ser humano, es la propia vida y en lo que tenemos que trabajar realmente es por protegerla al máximo. Eso es lo que ha pensado la federación y eso es lo que ha hecho. Y agradezco mucho a José Luis que nos dé la oportunidad de estar aquí y de poder hacer entrega y yo sé que van a hacer un gran uso de ello. Muchas gracias, Bartolomé. La verdad que, como ha dicho Bartolomé, es un importante esfuerzo el que ha hecho la federación de fútbol. La verdad que he de agradecer que todas las instalaciones ya en nuestro municipio sean lugares carioprotegidos. Los desfibriladores se instalarán en el polideportivo, en el campo de fútbol de las colonias y en el pabellón polideportivo Príncipe Felipe. Con lo cual, como he dicho, no solamente la actividad de fútbol en este caso, sino toda la actividad deportiva y los usuarios que vayan a hacer deporte a esas instalaciones pues tendrán, digamos, un poco más segura el poder realizar esas actividades y Dios quiera que lo utilicemos lo menos posible, aunque la inversión haya sido en eso. Vamos a proceder ahora a la firma del convenio. Antes de terminar, quiero acusar la presencia del señor alcalde, que se encuentra en una reunión que ha surgido en Murcia y que tenía que asistir. Y, lógicamente, bueno, pues él ha sido el que ha firmado el convenio en este sentido y Bartolomé, pues también son las dos partes que han firmado el convenio en este caso. Pues bueno, ya como ha dicho Bartolomé, si tenéis alguna pregunta sobre el tema de los desfibriladores, de las instalaciones, alguna cosa. No sé si quedan algunos municipios más por entregar. Sí, todavía quedan. Estamos aproximadamente en el ecuador de la entrega, al 50% casi entregados. Todavía nos quedan muchos municipios. O sea, al final se van a hacer los 45 municipios de la región. Sí, queremos que todos lo tengan. Sí, los convenios, pienso que están en buen camino, ¿verdad? Y se van a firmar con todos los municipios. Muchísimas gracias.